Me da mucho gusto saludarlos, en verdad tiene mucho que no hacemos un evento tan grande en línea. Mi nombre es Brenda Rodríguez, soy asistente del proyecto de Releal. Muy bienvenidos nuevamente a este primer día de evento en el que escucharán como una iniciativa que inició el año pasado como un seminario de investigación. Hoy se refleja en este libro que tengo aquí en mis manos, espero que lo puedan ver bien, porque tengo un fondo blanco, que también, por cierto, lo pueden encontrar en la página web de Releal. Ahorita en el chat les vamos a poner el link directo para que lo puedan descargar. Y bueno, el libro se titula China en América Latina, la otra cara de la moneda. Es bastante interesante el título y precisamente hoy nos acompañan sus autores y durante estos dos días de evento justamente nos van a hablar sobre su investigación. Recuerden que este evento está dividido en dos porque hoy presentamos los primeros tres capítulos, más el epílogo y el día de mañana los restantes tres capítulos. Solo para decirles un poco el orden del día, en ambos días contaremos con una bienvenida oficial, una presentación del seminario como tal, la exposición de los capítulos y también después de las exposiciones vamos a contar con comentaristas expertos, un espacio de preguntas y respuestas, así que igual, por favor, no olviden irlas escribiendo en el chat y unas palabras finales para concluir, ¿no? Entonces, sin mucho más preámbulo, quiero empezar dándole la palabra al maestro Siegfried Herzog, que es director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, para que oficialmente nos apoye a aperturar este evento. Entonces, adelante, sigue. Gracias. I will talk in English today, since we have an international meeting, and I would, in the name of the Friedrich Naumann Foundation, I would like to welcome all of you to this colloquium on China's influence in Latin America. I would like to thank the team of Relial, Silvia, Brenda, and Andrea, for taking the initiative, for bringing together the study group on China and Latin America, and for producing the book and today's colloquium. Before we delve into the issue, we've worked closely with our office in Taiwan on this issue, and today, of course, our thoughts go to our colleagues in Taiwan. The country has been struck by an earthquake yesterday. Fortunately, our colleagues are safe. In Taiwan, there have been some damages, but fortunately, no major loss of life. So we're glad about that. And it reminds us that we all live in a precarious world. The Friedrich Naumann Foundation, of course, is a German liberal foundation that works around the world on the topic of liberal values, on the holy trinity of institutions that make up an open society, a market economy, participatory democracy, and, above all, strong rule of law with strong protection of human rights. And as part of our work, we have been a partner of Relial, of the Red Liberal de América Latina, for 20 years now. So this has been a long and trustful partnership. And I'm happy that we are taking this into a new direction, working on issues like the influence of China that are both of geopolitical relevance and, of course, of relevance for the whole region of Latin America. What is going on right now? Why is this an important topic? As you know, in the last decades, China has risen from a country that was rather isolated and inward-looking into what is now probably the second superpower on the planet. It's been a phenomenal rise, started by China's opening to the international markets, and many had hoped that this opening to the market economy and to international commerce would also transform China into more of a country that is more based on rule of law and maybe a transition to democracy. Those hopes, unfortunately, have not been realized. China has combined a dynamic economy with a continued repressive regime, and this has actually accelerated in the last more than 10 years, ever since Xi Jinping came to power in China and took China on a much more repressive course domestically and in its neighborhood. At the same time, we also see that China has become more aggressive abroad and more aggressive in its efforts to undermine also democracy. The reason for that is that China, like Russia, has been spooked by the rise of democratic revolutions in the world ever since the late 1980s, starting with the peaceful revolution in the Philippines. And as we know, China's own democratic revolution in Tiananmen Square was crushed brutally, and the country has made great pains to safeguard the rule of the Communist Party. But not just has it strengthened its repressive apparatus within China, including its savage repression of minorities like the Tibetans and the Uyghurs in Xinjiang. It has also started to, in a way, aggressively undermine democracy elsewhere. So it's both a defensive strategy, defense of its own system within China, something on all dissent and on all free spaces. Chinese civil society that had been growing quite astonishingly in the 90s and heroes has basically been sniffed out. The liberties of Hong Kong have been basically destroyed. But apart from this repression in the domestic sphere, it has also started to more aggressively undermine democracy in its neighborhood. We have seen cyber operations in China modeled on those of Russia in its neighborhood, for example, in the Philippines. But as the New York Times just reported yesterday, China has now also become active in undermining American democracy, supporting, of course, that friend of all autocrats, Donald Trump. So this is a, I would say, a newer tendency, this aggressive undermining of democracy. And it is something that should give us worry. Now, this is also affecting Latin America. China has, of course, become by now the dominant trading partner of many of most Latin American countries, fueled in part, of course, by China's hunger for raw materials, and, of course, its dominance, its growing dominance in manufacturing. But apart from this economic cooperation, which for many Latin American countries made sense, both economically and also to some extent statistically, to have an alternative to the previous dominance of the United States, we also see now more and more the side effects that China is supporting the non-democratic tendencies in Latin America, strong support for dictatorial regimes like Nicaragua, Venezuela. And we also know from experience around the world that Chinese, when China deals with other countries, it doesn't really take much care about nice things like rule of law or corruption legislation. So these are things that, over the longer term, can have a growing and corrosive influence on the countries that become dependent on China. So this is why Releal, in its quest to defend democracy and open societies in Latin America, is taking a hard look at what extent China's influence has taken in Latin America and what might be necessary reactions from all those who want to defend open democratic systems in our region. So without further ado, I would like to thank you. I would like to thank again the team of Releal. I would like to thank all the speakers who are with us today and all the people who have connected, they too talk to us, to talk with us about this important topic. Thank you very much. Thank you. See, I will switch now again to Spanish, but first, if you need to activate simultaneous translation, please click on interpretation and choose your preferred language. Regreso español. Antes de continuar, nada más les quiero pedir, por favor, que sí pueden apagar todos sus audios para no interrumpir a las personas que hablan ni compartan sus pantallas ni nada, por favor. Y repito, si necesitan traducción simultánea, tenemos la opción, hagan solo clic en el ícono que dice traducción y pueden elegir el idioma que ustedes prefieran. Bueno, continúo. Muchas gracias, y otra vez por la bienvenida, por la introducción. Voy a darle la palabra a la doctora Silvia Mercado, quien también es nuestra coordinadora, coordinadora de Relial, y también nos presentará justamente el seminario de investigación que se llevó a cabo el año pasado, la influencia de China en América Latina, y también nos mandará un mensaje de nuestro querido Pedro Uruchurutu. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos por estar presentes. Realmente es muy grato compartir un evento con tantos participantes después ya de la pandemia, estar en una actividad en línea con tantos participantes. Nuevamente, es extraordinario y muy grato. Pues bueno, sí, les quiero hablar un poco del seminario, esa actividad, el seminario permanente de investigación de geodial, que en esta primera versión toca el tema, quiero aclarar, en esta primera versión toca el tema a la influencia de América Latina. Sil, se apagó tu audio. Perdón, creo que había como un ruido, no sé si venía de mí. No, de nada más, pero ya lo apagamos. Continúa. Ok, listo. Voy a empezar de vuelta. Les decía que el seminario permanente de investigación de geodial, esta iniciativa que hoy nos convoca. Esta primera versión toca el tema a la influencia de cine en América Latina. Cumple una de las metas iniciales de la red desde sus inicios hace 20 años, que es dar valor al importante capital humano e intelectual que distingue a la red entre sus organizaciones miembros. Realial, para quienes saben y conocen la red, está conformada por más de 40 organizaciones, entre ellas, más de 35 cintas, institutos, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y también casi una decena de partidos políticos que, bueno, podemos decir con orgullo que hacemos la comunidad liberal más representativa de América Latina. Y, bueno, acorde a esta responsabilidad, Realial ha asumido el compromiso de llevar en alto los principios fundamentales y valores que identifican a una sociedad libre. Hablamos de libertad individual, estado de derecho, derechos humanos, democracia y, pues, economía de mercado. Conceptos que, siendo pilares de nuestro ideario filosófico, político y social, no dejan de ser materia de estudio, análisis, debate y, pues, también investigación, la misión de defender el liberalismo. Más cuando nuestros valores y principios están en riesgo de ser atropellados, en especial por modelos y también gobiernos con tintes autoritarios. Con esta preocupación, el Seminario de Investigación decidió abordar la influencia de China en América Latina, un tema tan amplio como complejo. Por ello, nuestra pretensión no fue entrar al terreno con certezas, oposiciones fijas ni opiniones, sino por el contrario, con preguntas de investigación que nos permitan entender el tema desde distintos enfoques, respaldando nuestros argumentos con rigor metodológico y con seriedad profesional. Así, la convocatoria para ser parte del seminario fue hacer parte de un grupo de estudio y, por suerte y con mucho orgullo, así lo logramos. Entonces, realmente logramos conformar el grupo como una dinámica de aula virtual, de carácter multidisciplinario, ¿no? Guiados por métodos de investigación, aprendizaje y estudio, donde de la mano de nuestra experta en metodología, la doctora Sandra Rodríguez, que está entre nosotros ahora, entre los participantes, cada uno de los investigadores fue perfilando sus objetivos y desarrollando sus temas. Durante varios meses, en 2023, compartimos jornadas de intercambio en Zoom, compartiendo nuestros avances, nuestras lecturas, pero también compartiendo entrevistas con expertos de distintas regiones para que nos ayudaran ellos también a ayudar y ampliar nuestra mirada y nuestra perspectiva de este fenómeno geopolítico. Bueno, ustedes van a ver que los hallazgos de las investigaciones van a ser mejor expuestos por sus respectivos autores y, bueno, como grupo de estudio, como seminario, podemos decir que la evaluación fue más que satisfactoria. Gracias a este alto compromiso de tiempo y dedicación, logramos el primer producto, que hoy tenemos el gusto de presentarles como la primera publicación del seminario, que ahora ya se traduce como una publicación, un libro impreso que tenemos el gusto de presentar en versión digital, en inglés y en español, y, bueno, en estas dos jornadas de coloquio se van a presentar los capítulos. Pero, bueno, también como parte de la presentación del seminario tengo la tarea, la misión de presentar a uno de los participantes, a uno de los investigadores que no estará presente, pero, bueno, nos envía una carta y es Pedro Uruchur. Les voy a leer la carta tal cual. Queridos amigos, he pedido a Silvia que les haga llegar estas palabras como parte del inicio de mi presentación en el coloquio China en América Latina, la otra cara de la moneda. Antes de todo, quiero agradecer a la Red Liberal de América Latina, a la Fundación Nauman, a Silvia Mercado, a Andrea Contreras, a Brenda Rodríguez, a mis compañeros de investigación, Federico, Santiago, Pedro, Alonso y también a Sandra Rodríguez por su paciencia y ayuda en momentos tan turbulentos. Me hubiera encantado estar con ustedes y disertar sobre un tema tan apasionante como complejo en la región. Creo que no hay muestra más clara de cómo funcionan los autoritarismos que mi propia situación. Hoy, resguardado en una embajada, mientras reposa sobre mí una nueva orden de prisión por una absurda acusación de terrorismo junto a otros compañeros y un número importante de dirigentes de nuestra organización secuestrados por el régimen arbitraria e injustamente. Pese a eso, estoy firme y convencido que tenemos una oportunidad para lograr un cambio este año. Por ello, sigo luchando. Como nunca creo que mi trabajo es oportuno, su nombre da algunas luces. El rol de la tecnología digital china en el fortalecimiento y perfeccionamiento de los autoritarismos en el siglo XXI en Latinoamérica, el caso de Venezuela. Justamente me propuse investigar y reflejar cómo el acompañamiento chino en Venezuela, sobre todo en materia tecnológica, ha ayudado a fortalecer los esquemas de represión, vigilancia y control social. Con un recuento histórico de una relación de larga data con ejemplos concretos y desafíos por responder y asumir, me replanteé dejar para la reflexión la importancia de una economía abierta para el desarrollo sin que eso signifique favorecer el abuso del poder. El concepto de autoritarismo digital cada vez cobra más fuerza y se le vincula con el despliegue tecnológico que China está teniendo en el mundo, lo que permite a regímenes autoritarios ampliar su alcance y herramientas de opresión en función de ejercer control social y permanecer en el poder a través del rastreo, la vigilancia y la censura. Venezuela no es la excepción y en los últimos años la cooperación entre ambos gobiernos con altos y bajos se ha estrechado a partir de una fuerte presencia de tecnología china en el país, pero en medio de una gran opacidad en lo que respecta a acuerdos suscritos. ¿Qué mecanismos de control se están aplicando? ¿En qué se parecen a lo que se implementa en China? ¿Es realmente una herramienta que favorece el ejercicio autoritario del poder o un beneficio de la gente a través del llamado gobierno digital? Son parte de las preguntas que ese trabajo se planteó responder. Las conclusiones están a la vista. Espero verles pronto y que tengan una extraordinaria jornada reflexiva. Agradezco nuevamente a Sandra, quien les hará una breve reseña de los hallazgos. Un gran abrazo, Pedro. Bueno, estas fueron las palabras de Pedro, que en su ausencia va a presentar Sandra, su parte de su exposición, y ustedes podrán leer también el artículo de Pedro en nuestra publicación. Y bueno, eso es todo lo que quería comentar de cómo se desarrolló el seminario. Muchas gracias, Brenda, y a todos los participantes. Muchas gracias, Silvia, por el mensaje de Pedro también. Estoy segura que muchos aquí le mandamos un saludo afectuoso. Y precisamente vamos a dar inicio a las exposiciones con el capítulo de Pedro. Pedro es politólogo en Relaciones Internacionales y Coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela. Su capítulo, como ya se comentó, se titula El rol de la tecnología digital en China, perdón, digital China en el fortalecimiento y perfeccionamiento de los autoritarismos en el siglo XXI, en Latinoamérica, el caso Venezuela. Igual, como ya lo comentó Silvia, ante su ausencia lo va a presentar la doctora Sandra América Rodríguez, asesora externa de Relial durante el seminario de investigación. Adelante, Sandra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Hola, ahí está. Antes que nada, bueno, agradecer a la Fundación Federic Nauman por la oportunidad de estar aquí, por supuesto, a la Red Relial, por este espacio, por la oportunidad de apoyar en el seminario y por este gran honor, me honra mucho que me hayan pedido a mí presentar la investigación de una persona tan querida como Pedro Urruchurtu, a quien además hago mi reconocimiento y mis saludos y mi solidaridad en estos momentos. Como ya lo adelantó un poco Silvia, el objetivo de la investigación fue identificar y describir la estrategia de autoritarismo digital china para acercarse al mundo y el éxito que ha tenido específicamente en Venezuela estas acciones del autorismo digital de China. Para ello, el autor lo que hizo fue a partir de un marco conceptual basado en los conceptos de autoritarismo digital que tienen que ver con el uso de la tecnología y el entorno digital para cumplir con los propósitos de todo gobierno autoritario que tienen que ver con la permanencia en el poder, con rastreo, vigilancia, con control social. El concepto se vierte, se construye en la primera parte a partir de distintos autores pero lo combina con cuáles son estas funciones que debiera cumplir un gobierno desde la utilización del espacio del ciberespacio y qué papel tienen estas acciones de tecnología y especialización en el cumplimiento del papel que se espera que cumpla un gobierno y cómo lo utilizan los gobiernos autoritarios específicamente en el caso de China, cómo lo utilizan para cumplir con estos propósitos. Esto en el entorno de la prioridad estratégica de expansión que tiene China que ya es conocida por todos y sobre todo cuál es esta relación que tiene Venezuela con el país asiático y cuáles son los mecanismos tecnológicos que está implementando actualmente Venezuela. ¿Qué hace el autor para poder llegar a estas, para poder revisar cuál es la situación del autoritarismo digital? Bueno, él hace primero un análisis descriptivo con enfoque cualitativo a partir de bases de fuentes documentales oficiales y también de fuentes documentales en muchos casos mediáticas que tienen que ver con cuáles son estas situaciones y estas denuncias de situaciones que están sucediendo tanto en China como en Venezuela en el caso específico del estudio. Algunas claves interesantes en este recorrido es que 148 países han suscrito convenios dentro del programa de inversión, conectividad y cooperación en el extranjero que promueve China. También que para América Latina China es el segundo socio comercial más grande después de Estados Unidos y en el 2020 hay un punto clave de la política exterior china que tiene que ver con el manejo de las herramientas digitales y el entorno digital. Es decir, mejora sus redes de telecomunicaciones, fortalece sus capacidades de inteligencia artificial, trabaja también en los estándares y las acciones que se realizan en la computación en la nube, comercio electrónico, sistemas de pago móvil, tecnología de vigilancia, ciudades inteligentes y alta tecnología. ¿Qué pasa en China? Muy brevemente, lo que encuentra el autor es que se puede construir un modelo de uso de tecnología de China a partir de ciertos elementos que se están dando en el día a día y que tienen que ver con, como ya decía, el uso de herramientas de inteligencia artificial, la conformación y fortalecimiento de bases de datos biométricas, la implementación de escáneres de reconocimiento facial en diferentes puntos del país, también la instalación de puntos de control de seguridad física, la existencia de rastreadores, lo llama así entre comillas, porque dice que en realidad son, aparentemente son centros para dotar de Wi-Fi, pero lo que hacen es recopilar datos de los distintos dispositivos móviles, lectores de matrículas vehiculares que permiten al gobierno poder tener información de manera inmediata de lo que está sucediendo con el desplazamiento de las personas, a dónde entran, cuáles son sus comportamientos, también la existencia de centros policiales de computación en la nube que permiten bajo el esquema o el fundamento de que se está protegiendo la seguridad o la ciberseguridad nacional, hay posibilidades de reaccionar por parte del gobierno, la existencia y desarrollo de software policial que rastrea todo tipo de actividad de los gobernados, sistemas de reconocimiento facial para minorías, en el caso de China, específicamente tienen este propósito y algo muy importante, la construcción y la implementación de sistemas de crédito social que a través de mecanismos de reconocimiento o de castigo de algunos comportamientos que tienen los ciudadanos se va implementando en realidad y se va conformando una gran masa de información de todo tipo, personal, familiar, de filiaciones políticas, etcétera, que hacen que el gobierno vaya teniendo cada vez más esta posibilidad de control social como decía y para poder justificar con eso o para poder convalidar con eso su permanencia en el poder, aunque esto implique rastreo, vigilancia y censura de las personas que están bajo en ese país. Al menos 80 países han adoptado tecnología policial y vigilancia china en el mundo. Una treintena de países ha recibido capacitación china sobre políticas de información y ciberespacio promovidas por China, es decir, China está combinando esta estrategia expansiva de inversión económica con divulgación y capacitación sobre gobernanza en internet y regulaciones internas. Es muy interesante la investigación que realiza Pedro en términos de cuál es la función que debería realizar un gobierno digital en ambientes o en escenarios democráticos y la razón para la que fue, para la que puede trabajar la tecnología y cómo gobiernos autoritarios están haciendo esta utilización. Hay cuatro elementos básicos que también se pueden distinguir en el uso que está haciendo China de la tecnología para poder gobernar. Uno, vigilancia a los ciudadanos de acciones de represión, como decíamos, a través de un sistema de crédito social que se basa en incentivos y castigos conforme a estos comportamientos que tienen los ciudadanos y la vigilancia del ecosistema digital. El segundo es la existencia de estos mecanismos de reconocimiento facial que permiten a través de esquemas de vigilancia, de video, de inteligencia artificial, de análisis, de big data, dan un control mucho mayor o de alcances que no podemos incluso nosotros delimitar hasta dónde puede el gobierno saber y conocer información de la gente y hasta dónde también esto le permite tener una capacidad de reacción respecto de lo que están haciendo los ciudadanos. Implementación de leyes de seguridad no va solo, el uso de la tecnología va acompañado de un andamiaje también normativo que tiene como fuente la regulación del ciberespacio pero que en realidad le amplía facultades para poder aplicar fuerza cuando se considere que haya amenazas a esta seguridad nacional. Y por último, que favorece las inversiones en tecnología amigable con entornos autoritarios es decir las inversiones en tecnología están canalizadas a todos estos desarrollos que permitan y faciliten los mecanismos de control al gobierno. Y algo muy importante que está sucediendo también en China es que el gobierno tiene los derechos de propiedad intelectual de estos productos desarrollados y los desarrollan a través de diferentes empresas pero también de empresas que son del gobierno y estas empresas están obviamente alineadas a esta estrategia de expansión de esta estrategia insisto de alcances que no se podrían visualizar pensando en que China a partir de la combinación de tres elementos importantes que es el uso de la tecnología el fortalecimiento de las herramientas implementadas en este sentido encaminadas al autoritarismo digital y en un marco regulatorio permiten que se pueda dar este modelo de autoritarismo digital en China el problema o la situación que plantea el autor es que no es nada más lo que China hace con sus gobernados sino que también es un modelo que se exporta es un modelo que se implementa en otros países pero no solamente es un modelo que se clona sino que algo muy importante es que sigue teniendo China en esta exportación del modelo sigue teniendo también el control y vamos a ver exactamente en el caso o precisamente en el caso de Venezuela qué es lo que está sucediendo en este sentido ¿qué pasa entonces en Venezuela? recordemos que en Venezuela antes de 1998 había una relación importante una relación estratégica fundamental para Venezuela con Estados Unidos y a partir de 1999 comienza a revertirse esta relación a partir de la construcción y fortalecimiento de nuevas relaciones con China y con Rusia Venezuela entonces construye nuevos aliados ideológicos conforma nuevas alianzas políticas en donde esta relación esta nueva diplomacia tiene como eje el petróleo y con ello Venezuela convierte o construye insisto un contrapeso a la influencia estadounidense ¿qué pasa entonces? que Venezuela en este apoyo que hace financiero de China a Venezuela llega al punto en el que debe más de 60 mil millones de dólares y se convierte en el país petrolero más endeudado del mundo con China y 45% de los préstamos de China a América Latina son obtuvieron como destino Venezuela pero en 2017 China redujo las solicitudes de crudo y el financiamiento líquido dejando entonces un poco tensas un poco hostiles o un poco distanciadas estas relaciones que fueron como en años anteriores mucho más fortalecidas el autor también identifica tres etapas importantes en el uso de la tecnología digital para el gobierno digital en Venezuela son tres etapas entre 1999 y 2006 cuando el internet efectivamente era una política prioritaria porque la tendencia en el mundo era por formar parte de la sociedad del conocimiento y en ese sentido en esta etapa si hay un desarrollo y si hay acciones en donde se trata de sí utilizar a internet para conocerlo para explorar y bueno los desarrollos que se dan en este sentido en el ciberespacio pero en la segunda etapa comienza ya una especie de ambiente de hostilidad con la estatización telefónica nacional en Venezuela obviamente el estado comienza a ser el principal proveedor de internet surgen organismos regulatorios como CONATEL se crea una ley de responsabilidad social en radio y televisión que muchos identifican como una intención ya del gobierno por intervenir los contenidos de los medios y de internet y empieza a haber esta presencia del chavismo en redes sociales pero para vigilancia y censura de los contenidos empieza a haber también respuestas selectivas y ciertos castigos a los críticos del gobierno y hay una criminalización incipiente de la sociedad civil inicia también estas tácticas de guerrilla comunicacional en internet y en redes sociales principalmente para promover los contenidos del chavismo y insisto se cree el marco regulatorio el autor indica contra la sociedad civil con la ley para la defensa de la soberanía y política y la autodeterminación nacional y hay quienes aseguran que prácticamente en esta ley se plantea la sociedad civil como una especie de enemigo del gobierno y en la etapa 3 que es de 2003 en adelante se habla ya de una crisis económica importante la que hablábamos hace un rato y el apoyo de china comienza a ser limitado pero si hay un acompañamiento tecnológico y de desarrollo directo de infraestructura en venezuela empiezan ya a haber empezamos ya a ver bloqueos directos a la web amenazas a la sociedad civil ya hay cárcel para activistas hay troleo en masa para conversaciones políticas detenciones allanamientos a personas que expresaron en redes sociales y en medios estar en contra o estar incluso si hay convocantes a protestas en redes sociales empieza también esta persecución ¿qué pasa entonces en venezuela? bueno en venezuela vemos perdón en venezuela vemos entonces que se empieza a construir un modelo de réplica del tema venezolano del tema chino pero con su personalidad y con sus características además de que es china con influencia y con desarrollos tecnológicos desarrollados en venezuela en un principio hay pronunciamientos deliberados del gobierno por replicar el modelo de gobernanza digital de china para venezuela se crea también este esquema de incentivos y de castigos a través de información que se tiene con un esquema del carnet de la patria como eje de los servicios que permite que el gobierno pueda tener información completa o muy robusta de lo que los ciudadanos y de lo que los venezolanos están haciendo con el pretexto de que es el eje para todos los trámites y servicios de gobierno empieza a haber desarrollos tecnológicos para venezuela pero les decían implementados por empresas chinas hay sistemas de recompensas a partir de la información obtenida de la conducta de los ciudadanos hay incluso esfuerzos como la implementación de una app para trámites gubernamentales para aquellos segmentos que no tienen el carnet de la patria se ofrece una app se desarrolla una app a través de la cual pueden hacer incluso denuncias de lugares donde hace falta algún trámite algún servicio alguna sugerencia y el gobierno en realidad también está obteniendo a través de estos mecanismos información de los ciudadanos sistemas de videovigilancia y emergencias que en el caso de venezuela hace hincapié el autor fue un poco fallido por temas de corrupción y de mal manejo de recursos hay también reconocimiento de biométricos lo cual consolida también una base de datos de biométricos pero en venezuela solamente en algunos puntos específicos como en las fronteras y también hay una legislación para la vigilancia como pueden ver entonces si podemos hablar en los hallazgos del autor de esta similitud del modelo chino en el modelo venezolano agregando que además esta combinación de tecnología regulación y herramientas tiene la incidencia directa de China en Venezuela ¿cuáles son las conclusiones a las que llega el autor? bueno la tecnología permite el acercamiento a la sociedad del conocimiento y mayor libertad de los ciudadanos pero se usa esta con fines de control y de profundización del poder de regímenes autoritarios que perfeccionan sus herramientas para dominar a la sociedad y preservar el poder se confirma entonces la existencia de elementos para poder decir que si el concepto los conceptos relacionados con autoritarismo digital están sucediendo hoy en China y están sucediendo en el caso particular de Venezuela la segunda gran conclusión que tiene el autor es que es necesario reflexionar e impulsar el papel de contrapeso que pueden tener las democracias al promover el uso del espacio digital abierto para todos esto frente al autoritarismo digital que avanza a los ritmos que el desarrollo tecnológico está marcando y por lo tanto cuyos alcances no podemos incluso vislumbrar a estas alturas si me permiten voy a dar lectura textual al último párrafo de las conclusiones del autor que me parece que plasma el sentir y la reflexión final que él hace hay que decir sí a la tecnología para la evolución humana y el progreso pero no para ser más poderosos a los autoritarios hay que decir sí a los negocios pero no a expensas de los derechos humanos hay que decir sí al comercio pero sin sacrificar la democracia y hay que decir sí al desarrollo pero respetando instituciones y teniendo reglas claras muchísimas gracias con esto cerraríamos el brevísimo resumen de la investigación de Pedro Rodríguez muchas gracias Sandra definitivamente muy interesante el caso de Venezuela y le mandamos nuevamente un saludo y abrazo solidario a Pedro y a todos en Venezuela continúo con el siguiente capítulo se llama el instituto confucio en América Latina un caso de propaganda autoritaria implícita y para esto presento con mucho gusto a su autor Marcos Falcone maestro en ciencias sociales y gerente de proyectos de Fundación Libertad en Argentina por favor Marcos hola Brenda hola a todos muchas gracias por la invitación gracias a Silvia gracias a Sandra por toda su ayuda también Brenda por supuesto en estos meses ya casi un año de seminario permanente voy a compartir mi pantalla así ustedes por favor díganme si a ver si si se ve todo bien voy a poner de nuevo presentación ¿se ve bien la presentación? se ve bien Marcos bien si voy para adelante para atrás ¿se ve bien pero también? también perfecto bueno muchas gracias entonces voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que tenemos también otros expositores y siempre es un problema cuando uno se extiende el tiempo que tiene asignado yo voy a hablar efectivamente sobre el Instituto Confucio en América Latina porque la pregunta digamos que yo me hacía al mirar este este caso digamos el caso de China y la estrategia de China en general en América Latina y en el mundo es si se trataba el Instituto Confucio de un vehículo de propaganda del Partido Comunista Chino ¿y esto por qué? bueno porque existen denuncias ¿no? existen denuncias a lo largo del mundo acerca de que China a través del Instituto Confucio emite propaganda en países democráticos con el objetivo de promocionarse asimismo y promocionar su régimen político ¿no? entonces el objetivo es determinar si el Instituto Confucio es un vehículo de propaganda del Partido Comunista Chino algunos antecedentes que son relevantes para esta cuestión bueno la expansión económica de China esto es muy importante no es solamente económica ¿no? en los últimos años lo que vemos es que hay un intento del gobierno chino por incrementar su actividad no solamente de forma económica sino también de forma cultural política social a lo largo del mundo para promover sus propios intereses lo cual en sí mismo es normal y lo hacen otros países también ¿no? en el caso de China tenemos policy papers específicos sobre América Latina en 2008 y en 2016 que destacan la importancia de la cooperación política y cultural de China con nuestra región ¿no? y entonces en ese contexto uno de los elementos estelares del soft power como se lo conoce de la República Popular China es el Instituto Confucio ¿no? una herramienta un instrumento de diplomacia por así decir que no es hard ¿no? que no es fuerte que no tiene que ver con el militarismo sino que tiene que ver con en este caso la enseñanza del idioma chino y la cultura china ¿no? ¿cuál es la evidencia sobre la intervención del gobierno chino en el Instituto Confucio? bueno es mixta en el sentido de que si bien el Instituto Confucio depende del gobierno chino y esto es algo que yo se los digo así pero si ustedes van y entran a la página web del Instituto Confucio no queda tan claro y el gobierno chino trata de esconderlo y digamos y pese también a que existe legislación china que fomenta el espionaje de todos los ciudadanos chinos que están en el exterior lo cual incluye también por supuesto a los empleados del Instituto Confucio las denuncias que hay específicamente sobre espionaje desde el Instituto Confucio no se sustancian o han sido rechazadas en instancias superiores de los poderes judiciales en las democracias occidentales pero si parece haber y esto lo digo de una forma introductoria esto es lo que yo veía antes de empezar y analizar bien la cuestión que había una especie de versión correcta entre comillas del país de China que se presentaba al mundo al sobre todo callar sobre ciertos asuntos que generan controversia entonces con esa idea es que empecé esta investigación y la hipótesis era que la expansión del Instituto Confucio en el mundo es una operación de propaganda autoritaria por parte del gobierno chino en ese sentido tenemos dos elementos propaganda y autoritarismo que es necesario definir como para después tratar de contrastar con los datos que tengamos esa hipótesis y en ese sentido yo tomé una definición de Juventus y Donald sobre propaganda que la definen como el intento deliberado y sistemático de construir percepciones de manipular la conexión y dirigir el comportamiento para obtener una respuesta que promueva el interés del propagandista hay varios elementos ellos también definen una serie de elementos propagandísticos que se puede chequear si están o no en el caso del Instituto Confucio y después la segunda parte es la de autoritarismo ¿qué es el autoritarismo? bueno ahí me baso básicamente en una definición de Mario Stoppino un politólogo italiano muy importante que habla de un sistema que concentra el poder político desprecia la búsqueda del consenso desvaloriza las instituciones representativas reduce la oposición y limita o anula los mecanismos que transmiten poder de la base al vértice si nosotros vemos esta definición y vemos el régimen político que en este momento impera en China vemos que hay un buen match en China no hay una democracia lo sabemos muy bien sabemos que hay un sistema que es autocrático autoritario la cuestión es si el instituto confucio también promueve esas ideas ¿cuál es la metodología de mi investigación? bueno es esencialmente cualitativa y se trata de un estudio de caso ¿por qué? porque el estudio de caso permite estudiar causalidades complejas y no requiere generalización lo cual me sirve porque en realidad yo lo que quiero ver es el impacto del instituto confucio y no de otros institutos que pueden ser comparables en el mundo porque China se defiende por lo general diciendo que el instituto confucio en realidad es igual al Goethe Institut de Alemania o al Instituto Cervantes de España que simplemente operan en el extranjero de sus países para difundir su lengua y su cultura ¿no? en este caso no estoy interesado en esos casos en particular sino solamente el instituto confucio por eso un estudio de caso es una buena idea ¿y por qué el enfoque cualitativo? bueno porque la mayor parte de los datos disponibles y esto por supuesto es una limitación ¿no? una limitación de tiempo de recursos para dedicarse a la investigación la mayor parte de los datos disponibles son de tipo cualitativo ¿no? las acciones las declaraciones las entrevistas que se le hacen a protagonistas a personas que son parte del instituto están por lo general presentados de manera cualitativa e indirectamente observadas ¿no? ¿cuál es la evidencia sobre lo que yo me baso para llegar a conclusiones? que si las voy a presentar enseguida ciertos estudios en primer lugar diría dos tipos grandes de evidencia ¿no? por un lado los estudios sobre sedes específicas en América Latina ¿no? como pueden ser las sedes de Uruguay las sedes de Argentina las sedes de Brasil de Chile de México existen investigadores en América Latina que se han dedicado a investigar la dinámica del funcionamiento de los institutos confucios en cada uno de estos países que por cierto digo estos institutos se concentran en aquellos países perdón donde China tiene un mayor predominio comercial donde China es importante como socio comercial como es el caso de Chile donde es el principal socio comercial o el caso de Brasil en esos estudios a veces se pueden encontrar declaraciones acá yo estoy presentando solamente una a modo de ejemplo de los propios miembros del Instituto Confucio y acá yo tomo una de ejemplo del director de una de las sedes del Instituto Confucio en Argentina que dice las profesoras chinas en general son muy cautas y esto es una cita textual no hay clases en el Instituto de Economía Política cero solamente de idioma y por el otro lado más allá de los estudios sobre sedes específicas en América Latina también hay un experimento global en Stanford que en este momento es parte de un Working Paper se va a publicar seguramente en el futuro cercano que toma ya a 300 docentes del Instituto y hace un experimento en el sentido en el sentido de que modifica crea distintos grupos a los que les pregunta cosas distintas y concluye que China puede asegurarse obediencia de esos docentes sin necesidad de emitir en realidad directivas explícitas sobre qué es lo que tienen que decir o hacer en el exterior ¿no? ¿Cuáles son los resultados entonces de esta investigación? Los resultados nos dicen que las acciones del Instituto sí configuran un intento deliberado y sistemático de imponer una percepción específica sobre China ¿y por qué? Bueno, hay una serie de elementos que nos hacen llegar a esa conclusión ¿no? Se habla de a lo largo de los países que fueron investigados y en términos de los cursos que se dan se habla de un montón de áreas temáticas pero ninguna tiene que ver con la política ni con la historia contemporánea se habla de medicina se habla de historia de teatro de artes marciales de arreglos florales y se habla de un montón de temáticas pero nunca se habla de política ni de historia contemporánea algo que si bien a nosotros no nos interesa en este momento analizar exhaustivamente otros casos de institutos de lengua extranjera no se verifica necesariamente en el caso del Gritte Institute o del Instituto Cervantes o de la Antia Ligiena esto es un punto interesante acá nunca se habla del Instituto Confucio de política o de historia contemporánea además en el Instituto se presenta una imagen de China donde solamente existe la China continental Taiwán no existe y en este sentido por supuesto envío también mi solidaridad con nuestros colegas taiwaneses por la tragedia que están sufriendo en este momento pero digo ¿qué presenta el Instituto Confucio? una realidad donde Taiwán no existe solamente existe China y donde solamente existen los caracteres del mandarín que se entienden en la China continental ¿no? para los hablantes de español o de inglés quizás es difícil entender que haya caracteres que solamente sean comprensibles en algunos lugares y no en otros pero en el caso del Instituto Confucio no se enseñan caracteres que después sean específicos por ejemplo de Taiwán y además y esto también es muy importante en los contenidos del Instituto Confucio se ve que la única etnia visible del país es la etnia Han lo cual esconde a minorías étnicas en China y por supuesto esconde también las preguntas que pueden surgir acerca de cómo viven esas minorías étnicas ¿no? ¿por qué? porque en China lo que vemos es hace décadas denuncias de violaciones a los derechos humanos por ejemplo de las minorías musulmanas que viven en el oeste del país ¿no? si nosotros presentamos una visión donde solamente existe la etnia Han entonces ese tipo de preguntas directamente desaparecen nunca se plantea ¿no? China dispone de una red de agentes que difunde su mensaje ¿no? y esto también es consistente con la definición de propaganda que tenían que habíamos tomado al principio hay un concepto muy interesante acá que es el concepto de control dual ¿no? China permite que de cara hacia afuera haya un control local entre comillas de cada sede del instituto pero en realidad las cuestiones de contenido se manejan directamente desde China con profesores que vienen de China de China que reciben instrucciones del Partido Comunista China del Ministerio de Educación que responde al Partido Comunista China entonces a esos agentes locales quizás se les permite disentir fuera del instituto mientras que los profesores de China sí parecen estar entrenados para no hablar sobre temas específicos ¿no? y además existe también una clara intención y esto se los decía hace un rato pero lo pueden verificar entrando a cualquier página oficial del Instituto Confucio hay una clara intención de esconder la participación del gobierno chino en el funcionamiento del instituto todo lo cual nos lleva a la conclusión de que las acciones del instituto se caracterizan más que nada por sus ausencias la operación de propaganda existe pero en realidad solamente la podemos calificar como implícitamente autoritaria no vemos acá que el Instituto Confucio haga propaganda explícita de el autoritarismo de la República Popular China pero sí vemos que se esconden temas específicos y sesgados que podrían generar crítica hacia el régimen político de China entonces para reflexionar se me ocurrían dos preguntas para que nos quedemos pensando y quizás en algún momento podamos discutir en el sentido de que ¿qué pasa a partir de estos hallazgos? ¿se justifica intentar cerrar las sedes del Instituto Confucio como ha hecho por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos a través de incentivos fiscales esencialmente? y si no se justifica cerrarlas ¿qué pueden hacer los países donde opera el Instituto Confucio para que dentro de esos institutos haya una discusión abierta y sin censura sobre China si es que se puede hacer algo esas son preguntas con las que me quedo y bueno les agradezco por escucharme espero no haberme pasado demasiado tiempo y nuevamente gracias a Realial y a todo el equipo Realial por la invitación gracias a ti Marcos vamos bien con el tiempo recuerden que pueden hacer preguntas en el chat y después vamos a tener un espacio para esto voy a continuar con el siguiente capítulo que se titula Hong Kong y China un futuro posible para América Latina le doy la bienvenida a su autor nuestro querido Pedro Isen quien es maestro en teoría política y en economía y ciencia política y con fundador y director ejecutivo de Sescos adelante Pedro muchas gracias buenos días es un gran honor para mí estar desde aquí desde Montevideo en contacto con ustedes quería agradecer muy especialmente a la fundación Nauman a Realial al extraordinario trabajo de Silvia de Sandra de Andrea de Brenda y especialmente también a los coautores a los investigadores con quienes hemos estado trabajando y en ese sentido bueno un particular saludo a Pedro Ruchurto en la Embajada Argentina en Venezuela felicitaciones por el trabajo felicitaciones Marcos también por lo por lo que acabamos de escuchar Sandra te he enviado mi presentación por las dudas por si no puedo este abrirla con facilidad ustedes me dicen si es posible ver la misma ahora no pero ahora sí ahora sí ven correctamente sí perfecto muchas gracias bueno entonces esta presentación se llama Hong Kong y China un futuro posible para América Latina y en ese sentido el objetivo el objetivo que hemos intentado plantear es recurrir a esta esta particular y reciente experiencia que ha acontecido en Hong Kong particularmente desde 1997 en adelante para entonces intentar desarrollar una perspectiva comparada sobre las posibles amenazas para las democracias para las sociedades abiertas medianas pequeñas que suponen que ha supuesto esta creciente aspiración de integrarse con la segunda economía del mundo y en ese sentido partimos planteando tres preguntas que abren interrogantes más y que no necesariamente intentan cerrarlos bueno primero partimos preguntándonos qué ha sucedido efectivamente en Hong Kong insisto particularmente desde 1997 en adelante cuando se institucionaliza el traspaso de la isla y la región a China como segunda pregunta nosotros nos preguntamos si es posible repensar esta relación causal que ha habido y hay entre libertad y prosperidad para ahora a partir de la prosperidad o del empoderamiento alcanzado por este régimen represivo para preguntarnos entonces si es posible ahora pensar o repensar una nueva secuencia que va de la prosperidad de estos regímenes represivos a la creciente falta de libertad o deterioro de los derechos individuales en el mediano y largo plazo principalmente en las pequeñas y medianas sociedades abiertas y democracias y la tercera pregunta que quería compartir con ustedes bueno en qué medida asumiendo que lo anterior es cierto que intentaré argumentar que hay allí una nueva secuencia para pensar y repensar esta cuestión en qué medida esta experiencia hongkonesa lo que ha pasado en Hong Kong es pertinente para los países pequeños y medianos de la región de América Latina para las democracias pequeñas y medianas particularmente pensando en el caso de Uruguay que tiene por parte del 99% de su clase dirigente una fascinación por intentar llevar a cabo un acuerdo de libre comercio con este régimen represivo y entonces en ese sentido bueno qué ha pasado en Hong Kong y Hong Kong particularmente desde 1997 en adelante ha vivido un proceso de integración comercial que le ha generado por cierto importantes beneficios materiales en el corto mediano plazo y enormes perjuicios institucionales es decir un enorme deterioro de los derechos de los derechos individuales para decirlo en forma más contundente en el mediano y largo plazo es decir ahora un punto importante que querría remarcar es que hemos llegado a largo plazo y que en un punto a largo plazo siempre llega y en ese sentido la información que ustedes ven en el gráfico a la izquierda de vuestra pantalla y en la tabla y en la tabla a la derecha de la misma es información que muy probablemente la mayoría de los aquí presentes tengan pero es bien pertinente remarcar es la evolución del producto bruto de China a la izquierda como porcentaje del producto bruto mundial ahí tenemos en línea naranja a China y en línea azul a Hong Kong China ha pasado en este fenomenal proceso muy inédito en la historia de la humanidad de ser el 2.3% del producto del mundo a ser casi el 19% un par de años atrás ahora ha retrocedido un poquito en un contexto donde Hong Kong ha permanecido siendo alrededor del 0.27 0.30 0.33 del producto bruto mundial un número que por ejemplo se repite en distintos países pequeños y medianos sobre todo medianos de nuestra región y en ese contexto entonces nosotros decimos que ha habido un fenomenal proceso de integración en donde en la tabla de la derecha ustedes podrán ver en la primera columna el comercio con China de Hong Kong y el comercio de Hong Kong como porcentaje de su propio producto bruto por ejemplo en 1997 y en el 2022 ustedes verán ese 36 entre paréntesis es el porcentaje del comercio exterior que Hong Kong realizaba con China en un contexto donde y está bien escrito el número y es muy impresionante el comercio exterior de Hong Kong es decir la suma de exportaciones más importaciones ha representado en 1997 el 233% del producto bruto de Hong Kong está bien escrito no hay un error allí y el número crece para el 2022 mientras el 36% del comercio exterior de Hong Kong era con China en el 97 eso se traduce en 50% en el 2022 y por cierto Hong Kong ha crecido su comercio exterior como porcentaje del producto bruto interno de 233 a 384% nada menos es decir esto indica a partir de 1997 un proceso que por cierto sucedía también desde antes de esa fecha un creciente y profundo intercambio comercial y económico entre China y Hong Kong en un contexto donde en la tercera columna ustedes verán cómo ha evolucionado el ingreso per cápita de Hong Kong medido en paridad de poder de compra es un indicador de bienestar no es el único pero es representativo así que en ese contexto en ese corto mediano plazo de creciente integración comercial sucedía una mutua prosperidad en ambas partes en un contexto en donde en ese corto mediano plazo también sucedía una creciente asimetría lo que muestra el gráfico de la izquierda que no era un problema en tanto las cosas iban bien en tanto todos íbamos prosperando en esta dinámica y lógica de asociación comercial con Beijing con la China continental el indicador de la columna del medio del ranking de libertad de prensa es un indicador institucional hay otros hay distintos y la mayoría muestra que y miren que interesante este número que insisto es una síntesis obviamente no es el único pero es representativo de la cuestión cómo se comportan institucionalmente los indicadores en el corto medio versus el medio largo en este derrotero que marcamos nosotros desde 1997 en adelante mientras Hong Kong se integra con China mientras hay una mutua prosperidad y sucede eso en medio de una creciente asimetría de tamaño justamente entre el tamaño de una economía y la otra en el corto mediano plazo las instituciones la fortaleza de los derechos individuales no sufren mucho sufren eventualmente marginalmente en algunos indicadores como este ustedes podrán ver en el mediano plazo un deterioro del índice de libertad de prensa en tanto Hong Kong está en el decimoctavo lugar en 1997 y pasa al trigésimo cuarto por ejemplo en el 2010 pero la explosión en el deterioro de los derechos individuales o en el impacto en la calidad institucional de Hong Kong a partir de distintos indicadores sucede en el mediano y largo plazo es decir en el presente es decir hay una hay una hay una una situación en donde en el corto mediano plazo hay evidentes beneficios materiales para Hong Kong y por cierto no solo para Hong Kong en su proceso de integración con China y en donde en ese en ese recorrido que van entre el mediano y largo plazo las instituciones no sufren pero cuando sufren sucede allí una explosión y entonces nuestro punto será en verdad nuestra nuestra especulación es que probablemente sea demasiado tarde y en ese sentido entonces nosotros introducimos esta cuestión de cómo pensar esta situación ¿a qué aparato conceptual recurrir? ¿qué representa esta situación de los fenomenales beneficios materiales en el corto plazo versus los crecientes costos institucionales en el mediano y largo plazo? y representa un cambio relevante que nos parece me parece pertinente intentar profundizar y en ese sentido podemos recurrir a este índice que ha desarrollado el Atlantic Council que no es el único que estudia esta relación pero que es reciente y está bien hecho se los recomiendo en este índice que se llama libertad y prosperidad donde el Atlantic Council confirma la causalidad principalmente en el mediano y largo plazo entre libertad y prosperidad es decir para recurrir a indicadores precisos que marca y demuestra este índice y por cierto otros trabajos otros trabajos también que la libertad en el 2006 por cierto impacta en la prosperidad en el 2007 por ejemplo pero más aún lo hace en el 2010 en el 2015 y más aún lo hará en el 2020 es decir hay una relación causal que se profundiza en el mediano y largo plazo y esto para los liberales clásicos es algo sumamente intuitivo por cierto hay una relación entre libertad y prosperidad por cierto la libertad impacta crecientemente en la prosperidad más aún en el mediano y largo plazo y en definitiva nuestro punto yo creo que un punto interesante para profundizar es que la experiencia de Hong Kong nos ayuda a pensar a repensar ahora la secuencia e introducir la secuencia inversa es cierto el mundo ha prosperado y mucho a partir de la libertad que ha surgido principalmente desde la caída del muro de Berlín en adelante ese proceso de integración ese proceso de apertura esa vigencia del libre comercio impactado en el corto mediano y largo plazo en la prosperidad pero ahora esta prosperidad como ha impactado esta prosperidad en este particular régimen represivo en este empoderamiento de este régimen represivo que ha pasado de ser el 2.3 del producto mundial al 19 ahora esta prosperidad nosotros a partir de la experiencia de Hong Kong hipotetizamos para intentarlo también pensarlo en clave de otros países ahora esta prosperidad esta fenomenal prosperidad o empoderamiento alcanzado por este régimen represivo va a impactar crecientemente en el mediano y largo plazo en la falta de libertad en el unfreedom de las sociedades abiertas particularmente en aquellas pequeñas y medianas como efectivamente es el caso de Hong Kong entonces sostenemos que el impacto que puede tener en la futura libertad desde las pequeñas y medianas sociedades abiertas una dictadura grande propria y empoderada como China cuando comercia y se integra con sociedades abiertas pequeñas y medianas y en ese sentido aquí nosotros podemos recurrir a dos gráficos hay muchos otros y es bien interesante ver esta secuencia de from prosperity to unfreedom de la prosperidad la falta de libertad es decir este empoderamiento prosperidad alcanzado por este régimen represivo por esta dictadura impacta repito en el mediano largo plazo ha impactado en las libertades de Hong Kong y cuando esta dinámica se consolida aquí puse muy poco lo que puede hacer la sociedad de Hong Kong tal vez no sea tan poco pero es muy costoso es crecientemente costoso hay allí una experiencia para aprender lo que pasa hoy en Hong Kong no es que sea de imposible reversión pero a la sociedad civil hongkonesa le va a costar mucho volver a recuperar el estado de las libertades individuales que tenía por ejemplo en 1997 incluso en el 2000 rápidamente sé que me estoy en estos gráficos lo que mostramos y hay otros y obviamente la data es muy muy diversa y cuantiosa es a la izquierda la evolución de China como porcentaje del producto global en el eje X y de Hong Kong en el Human Freedom Index del Cato Institute que es otro indicador institucional lo que ustedes pueden ver aquí es que esto es del 2008 en adelante el Cato hace hace este trabajo ese primer indicador allí abajo es 2008 donde Hong Kong se encuentra primero en este índice del Human Freedom está primero en los sucesivos años empieza a empeorar pero después hay una explosión en el empeoramiento en el deterioro de sus libertades individuales en estos últimos tres años es un impacto revirtiendo esta lógica del índice de Freedom and Prosperity para ahora pensar la dinámica de From Prosperity to Freedom es un impacto en el mediano y largo plazo y entonces cuando a una sociedad comparativamente pequeña como la hongkonesa le explota esta situación un deterioro consolidado de los derechos individuales es como mencionaba no imposible pero crecientemente difícil crecientemente costosa la reversión rápidamente a la derecha ustedes ven también la relación entre la evolución de China como porcentaje del Producto Bruto Global en el eje X y la evolución del índice de libertad de prensa que habíamos mencionado con Hong Kong los dos indicadores los dos puntitos que se encuentran arriba a la derecha son los dos últimos años ustedes pueden ver un creciente deterioro como veíamos en la tabla anterior en el índice de libertad de prensa pero podemos ver una explosión en ese mediano y largo plazo es decir perdón es decir es decir hoy entonces Hong Kong es la primera comprobación creemos contundente de la relación entre crecimiento económico de corto y mediano plazo y deterioro como mencionábamos de las libertades individuales en el mediano y largo plazo rápidamente ¿por qué es pertinente? ¿por qué sería pertinente o relevante lo que ha sucedido con Hong Kong para nuestra región? especialmente para las democracias sólidas pequeñas y medianas básicamente para Uruguay y Chile principalmente para Uruguay y Chile y Costa Rica bueno en parte por una obviedad porque justamente Hong Kong tiene un recorrido histórico suficientemente extendido desde el 97 en adelante que nosotros no tenemos esta ventaja cronológica y porque porque se están dando similares procesos de integración comercial donde hay fenomenales beneficios materiales de corto plazo en medio de una creciente asimetría de tamaño es decir es posible que muchos en la región estemos viviendo nuestro propio 1997 sin saberlo o parcialmente sabiéndolo y eso significa yo creo creemos una gran irresponsabilidad entonces reforzando el punto porque a partir del recorrido realizado por Hong Kong es posible entonces relacionar esta sospecha que teníamos en el pasado donde hay un crecimiento económico en el corto mediano plazo ligado a un deterioro de los derechos individuales en el mediano largo plazo por último porque contribuye a repensar el papel de la distancia esto es algo para profundizar y sé que no tenemos tiempo pero nosotros pensamos bueno está bien eso sucede en Hong Kong pero qué tiene que ver Hong Kong con nosotros porque estamos extraordinariamente lejos y en verdad es cierto que estamos lejos pero cada día más cerca la cuestión no es que estamos lejos la cuestión es que estamos cada día más cerca porque el mundo se achica por cuestiones tecnológicas pero sobre todo por esta pasión esta fascinación que tenemos yo creo y responsablemente para profundizar la integración comercial con China la cuestión no es que estamos lejos es que estamos cada vez más cerca por último no son conclusiones son apenas algunas consideraciones que en parte repiten lo que lo que he mencionado bueno el estado de deterioro de los derechos individuales en Hong Kong es un antecedente cronológico pertinente necesario para cualquier discusión rigurosa sobre los beneficios y perjuicios que en el mediano largo plazo en el mediano largo plazo tienen un proceso de integración con China muy pertinente estamos en el 20-24 somos hijos de la década del 90 muchos que estamos aquí otros no otros son más jóvenes aquella gran bonanza de la primera década del siglo XXI esas grandes oportunidades comerciales eran aquel corto plazo pensando que el largo plazo es difuso pero siempre llega puede tardar un poco más pero siempre llega y es pertinente esta enseñanza yo creo para distintos gobiernos de la región por último repito la cuestión esta de la distancia que nos interesa particularmente para intentar profundizar porque en Occidente tomamos con distancia y normalidad la violación de los derechos individuales en Hong Kong porque vemos eso y no nos horrorizamos y seguimos caminando como bueno en verdad lo que le ha pasado a esta gente es terrible pero poco y nada podemos hacer y estamos estamos muy lejos ¿por qué no lo asociamos a algo que podría pasarnos también a nosotros? y yo creo que porque tenemos esta confusión con la definición de la distancia en verdad no estamos lejos estamos cada vez más cerca muchas gracias por su atención muchísimas gracias Pedro voy a continuar y como aportación en especial nos acompaña el maestro Manuel Molano economista y prestigioso consultor sobre temas económicos en los sectores público y privado en México y en otros países y él nos comparte en el libro justamente el epílogo la ideología del gato y del ratón si importa el retroceso de las libertades en la China de Xi Jinping por favor estimado Manuel bueno muchísimas gracias Brenda muchas gracias Silvia y colegas este es un honor y un placer antes de que entrara la mayoría de los presentes decía yo que este es el el Zoom más grande en el que he participado este año y realmente creo que es testamento de el éxito que ha tenido Relial en estos trabajos sobre sobre China muchas felicitaciones Sigi muchas felicitaciones Silvia y todo el equipo de de Relial bueno China siempre siempre ha sido una especie de de misterio para nosotros los de la herencia hispánica no no hay que olvidar que realmente Colón partió del puerto de Palos pues buscando el oriente buscando la China y pues se encontró con un continente en medio este imperio que creció después donde como decía Carlos V no se ponía el sol porque desde Europa hasta las Filipinas pues era era alguna especie de dominio español realmente estaba diseñado para darle la vuelta a la ruta de la de la seda original entonces digamos este este interés por el reino del centro por el país del medio pues no es nuevo realmente Marco Polo desde siempre hemos tenido hemos tenido esta fascinación con China los chinos no comparten esta fascinación con con Occidente probablemente yo creo que ellos nos ven como como una cultura decadente una cultura relativamente inferior y estos arranques que de repente tiene China de apertura hacia el mundo y hacia las libertades pues se ven cerrados de repente cuando llega un líder o un conjunto de líderes que tienen una idea más tradicional más autoritaria y vuelven a hacer que China se cierre y que se convierta una vez más en este centro autoritario del mundo y yo creo que eso es exactamente lo que ha pasado con Xi Jinping realmente no creo que debería ser una una sorpresa para para nadie quizás los americanos los estadounidenses fueron relativamente naivos fueron relativamente inocentes cuando desde los 70 con el acercamiento el famoso acercamiento de Kissinger a China pensaron que pues bueno que había alguna manera de que esos dos sistemas ideológicos y esos dos sistemas políticos convivieran y convivieran fácilmente yo llevo muchos años los casi 51 años que tengo de vida sé que existen posturas de hombre realmente no importa en qué crean los líderes políticos de los países mientras haya una postura pragmática para que haya comercio y para que haya inversión las cosas caminan y realmente el otro día que hablaba yo sobre este tema con mi colega Carlos Augusto Chacón de Colombia pues estábamos preguntándonos bueno imagínate que decidiéramos nuestras relaciones matrimoniales de esa forma no importa que piense mi cónyuge que ideas tenga nos caemos muy bien y seguramente podremos colaborar muy bien o que así decidiéramos a nuestros socios para una empresa comercial pues realmente creo que eso estaría destinado al fracaso y yo creo que exactamente eso es lo que le pasó a los americanos en China esta chinamanía que surgió sobre todo en los años 90 y que tuvo una una cima un plató con la entrada de China a la organización mundial de comercio a principios de este siglo por ahí del año 2000 pues realmente fue el gran motor y el gran impulsor de este crecimiento que nos que nos mostraba mi predecesor en el en el micrófono de la participación de China en el producto interno bruto mundial hace algunos años y esto lo escribía yo en en el ensayo que que aparece en el libro yo trabajaba en el instituto mexicano para la competitividad por ahí del año 2006 y un muy buen colega un colega español que se llama Francisco Fernández y yo estábamos hablando sobre el tema de China y me mostró un montón de evidencia que realmente el éxito chino era capital americano e industrias que antes estaban en en la esfera del hemisferio occidental y que acabaron yéndose a China yo viví esto por experiencia propia antes de mi experiencia en Imco brevemente fui un pequeño empresario a final del siglo 20 en la maquila de exportación de ropa este negocio que era muy importante en México y empezamos a ver un fenómeno en donde una prenda terminada no no valía en el mercado ya con el precio con todo el nivel retail que lo que costaba un carrete de hilo como este con el que nosotros fabricábamos la prenda en América Latina y pues un montón de negocios en México cerraron derivado de eso esto no fue un fenómeno necesariamente malo que invite al proteccionismo comercial gracias a que México se salió de todas esas maquilas de bajo valor agregado en la industria textil y de confección empezó a meterse en cosas más interesantes y más sofisticadas automotriz y aeroespacial y un montón de cosas pero aún así siempre queda la preocupación de qué está pasando en China realmente qué es lo que dirige esta competitividad de costos de los chinos y no necesariamente es que sean hiper eficientes o que sean hiper inteligentes o que tengan mejores métodos de producción aunque ciertamente esa puede ser la historia en algunas industrias específicas la historia de los últimos 25 años que yo he encontrado en distintos sectores que tienen algo que ver con China los acereros en México la industria automotriz en México muchas de las industrias de manufactura es que China no tiene respeto por la propiedad intelectual China se roba las patentes China no tiene respeto por los derechos humanos en la producción un país como México para poner una fábrica formal una acería o para poner una fábrica formal una armadora de autos pues necesitas tener una estructura sindical y necesitas proteger los derechos de los trabajadores fenómeno que se ha visto potenciado incluso con el TEMEC en el Tratado México Estados Unidos y Canadá que es una revisión del Telecán a la cual prácticamente obligó el expresidente Trump ahí se obliga a México a respetar derechos laborales e incluso ha habido un montón de controversias y paneles contra industrias norteamericanas de capital mexicano canadiense o estadounidense que tienen temas laborales y que tienen que resolverlos entonces siempre se queda uno pensando por qué si los países occidentales tenemos que cumplir con todas estas cosas y pagar impuestos altos y financiar un estado de bienestar porque tenemos que vivir con una China en donde una acería por ejemplo tiene un subsidio importante del gobierno provincial y puede ignorar sistemáticamente los costos de capital e inundar el mundo con su producto a precios muy muy bajos con todos los productos cadena bajo que también derivan del acero maquinaria automóviles y pues realmente simplemente es una una empresa multisector el país de China es una gran empresa multisector donde el gobierno puede estar transfiriendo capital de un lado a otro esto probablemente se ha terminado con esta realización con estos ojos abiertos que el presidente Biden encontró en China y pues su política de desacoplarse o desconectarse de China quizás es un poco tarde para ellos por la gran cantidad de capital que los americanos tienen invertido en China quizás también es un poco tarde para países como como México realmente no hicimos muchas de las inversiones en capital humano y muchas de las inversiones que sí hicieron los chinos pero tenemos algo todavía y es que digamos a pesar de que no le guste nada y se queje de eso en su en su homilía matutina todos los días yo puedo insultar al presidente de México cualquier analista puede insultar al presidente de México si hay periodistas muertos siempre que escribo mi columna de los miércoles para el financiero me preocupa mucho si no me pasé y si no me va a pasar lo mismo que a los candidatos para presidencias municipales que son asesinados por hablar de la estrategia contra el narcotráfico o cualquiera de estos temas pero pero al final del día pues México todavía sigue medio siendo un país de libertades no este no está claro si nuestro estado es el estado fallido que gobierna desde el Palacio Nacional o si nuestro estado es alguna especie de consorcio narcotraficante que gobierna desde Sinaloa o desde algún punto de la geografía del país pero al final somos un país relativamente libre eso no pasa en China y creo que y así lo lo escribía yo realmente nunca me he encontrado un análisis estadístico serio que pruebe la causalidad entre libertad y desarrollo y por eso digo me referiría yo a hacer pruebas del tipo de causalidad de Granger o una prueba econométrica robusta es muy difícil y probablemente vamos a necesitar acumular quizás no sé 50 años más de experiencia en estos temas y 50 años más de los índices de libertad aunque realmente creo que teóricamente el vínculo está ahí no solamente para los para los liberales y es tan sencillo como esto aunque aunque Xi Jinping sea un hombre muy muy inteligente no puede ser más inteligente que un mercado y en los mercados participan millones de personas miles de millones de personas y eso hace que las decisiones de las naciones libres siempre sean mejores y creemos que el desarrollo o al menos queremos creer los que leemos a McCloskey los que leemos a historiadores económicos recientes pues que el desarrollo ocurre cuando dejas a la gente vivir en paz cuando la dejas trabajar en paz cuando no le estás quitando el producto de su trabajo cuando no la encarcelas indebidamente cuando no la obligas a hacer cosas que no que no quisieran hacer y bueno pasa un poco lo mismo que en esta discusión que enoja tanto a la gente de izquierda cuando alaban la medicina cubana por ejemplo cuando les dice uno bueno váyase a vivir a Cuba trátese un cáncer en Cuba haga lo que tenga que hacer para vivir en La Habana en el caso de los individuos de alto valor patrimonial en China es un poco lo mismo porque sus activos están en Londres o porque sus activos están en Estados Unidos pues porque están aburridos de la falta de libertad realmente no quieren estar ahí y si China sigue por el camino autoritario es muy probable que su prosperidad decline ya lo estamos viendo en tasas de crecimiento muy disminuidas otros países en Asia y otros países en América Latina estamos recogiendo los pedazos del desacoplamiento chino y bueno pues eso eso será un cambio geopolítico importante pero a mí lo que me preocupa es una China menos próspera donde se endurezca el autoritarismo y donde Xi Jinping se empiece a parecer más a Putin y empiece a pensar más en temas bélicos que en temas económicos en el ensayo hablaba yo de este artículo del 2017 de The Economist que fue muy influyente sobre la esta paradoja de Tucídides en donde dos grandes superpoderes eventualmente tienen que enfrentarse en un en un escenario de guerra en un escenario bélico y quizás ese es un destino que no vamos a poder revertir con con el caso con el caso chino pero sí creo que desde América Latina hay un montón de cosas que podemos que podemos hacer yo he escrito editoriales de periódico donde le digo al gobierno mexicano aceptemos a Taiwán como como nación independiente hagamos negocios con Taiwán gente de la diplomacia mexicana me dice que soy un talibán que estoy loco que que estoy invitando a desatar la tercera guerra mundial y que México esté metido ahí en medio de eso yo realmente no creo que eso tenga que ocurrir y y sí efectivamente creo que en América Latina nos deberíamos acercar a la comunidad de negocios de la sinósfera que aprecia las libertades a la gente de Hong Kong a la gente de Taiwán a la gente de Singapur donde hay un montón de capital financiero físico intelectual que está amenazado en este momento y que probablemente agradecería poder estar en un país de libertades ¿no? y para eso pues tenemos que preservar el estado de las libertades de nuestros países cerraría yo diciendo que realmente esto del nearshoring como tendencia no existe eso no es verdad no es nearshoring es friendshoring ¿no? la cercanía no es geográfica la cercanía es ideológica y en la medida en que América Latina siga pateando el pesebre ideológico de Occidente y del mercado y de la economía capitalista que nos ha dado prosperidad los últimos 250 años en esa medida pues vamos a encontrarnos en algún momento con que Estados Unidos va a querer desacoplarse de México o de Colombia o de América Latina porque somos una cuna de un tipo de autoritarismo que no les gusta ojalá Estados Unidos no caiga en las garras de ese autoritarismo este francamente la política americana me preocupa muchísimo porque el señor Biden es demasiado doñal y el señor Trump es un radical loco y una persona terrible y enemigo de América Latina pero creo y espero que al final haya sensatez en ese en ese país que sigue siendo la gran potencia global y que eventualmente recuperen su alma esta alma de libertades y esta alma de los derechos del ser humano y esta alma donde todos tenemos derecho a encontrar nuestra prosperidad a través de las libertades entonces pues muchas gracias colegas ha sido ha sido un placer escribir este este muy muy breve epílogo de de un libro tan interesante y con y con plumas tan buenas como las de todos ustedes y les agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad muchas gracias a ti Manuel si nos hace falta tiempo para escuchar más a los autores pero justamente si les interesa leer más sobre cada capítulo les recordamos descargar el libro completo en su versión digital en la página de Relial les vamos a poner nuevamente en el chat el link directo para acceder a él y recuerden que en un momento más vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas entonces pueden irlas poniendo en el chat pero continuando con el programa le doy la palabra a la comentarista experta la doctora Ana Solís de Steins investigadora experta de la Universidad Helmut Schmidt de Alemania por favor Ana el podio es tuyo gracias gracias Brenda buenas tardes de verdad estoy con mucho gusto aquí con ustedes conociendo la red y tengo que decir que leí con mucha motivación el libro ya que es un tema lo que veo es que realmente es una contribución a la discusión de la relación entre América Latina y China porque como ustedes saben la mayor que se hace académica sobre el tema va más enfocado al tema económico del cambio comercial inversión y esto aporta realmente a lo que es la discusión bueno cuáles son los otros efectos que hay en la relación de China con América Latina y que vemos que es bastante enfocado bueno es importante que principios y valores van proyectando los valores de Occidente que es necesario también de considerarlo de proteger en la relación con China así el título del libro otra cara de la moneda pues súper bien adaptado ahora me quiero que me tome diez minutos para comentar son tres capítulos y lo voy a hacer en orden de los capítulos y voy a hacer un comentario breve por capítulo tal vez para algunos de ellos alguna pregunta un poco provocativa mi intención no es crítica sino más bien de generar un poco más de material para la discusión así comienzo con el artículo de Marco Falcone sobre el Instituto Confuso en América Latina y me pareció súper claro e importante con el modo que enfoca el tema y dice bueno Instituto Confuso como instrumento de propaganda que erosiona la democracia y el capítulo se despoja entrar y demostrar de qué manera hay cierta erosión de la democracia lo interesante es que además claro de que licencia el Instituto Confuso como otros institutos de idioma de Europa él se refiere a lo que el Instituto Confuso silencia y por lo tanto muestra en el artículo que no se trata de promueve activamente China en cuanto a política sino que se refiere a lo que no promueve y por lo tanto este es un aporte a lo que es la influencia china y a la poca discusión que hay en la región sobre los riesgos de la relación que pueden tener los países americanos en una relación con un país autocrático como China ahí yo incluiría un poco de de decir de que es siempre positivo lo que es la promoción de idioma y cultura eso es un tema que es aparte y separado claro de otros temas de promoción política también de modo de cuando no se dice lo que dice la promoción a través del silencio y por lo tanto el instituto confucio desde ese punto de vista sería un instrumento de un gobierno autoritario un instrumento de propaganda ahora mi pregunta después para Marco Falcón sería porque él lo menciona en la conclusión del capítulo que dice que serían tal vez necesarios más estudios cuantitativos que muestren esta relación y estas dos variables entre lo que sería la influencia de los institutos confucios y la erosión de la democracia yo sé él menciona algunos aspectos ahí pero tal vez sería interesante que profundice o tal vez en la ronda de preguntas nos dé una idea de qué tipo de estudios se refiero para ver más este tema de influencia dado las limitaciones en cuanto al acceso de datos después en el tema de Pedro y Hong Kong y China un futuro posible para América Latina también me pareció un capítulo muy interesante muy importante de ver qué es lo que ha ido pasando en los últimos tiempos con Hong Kong y su relación con China y también de aquí me parece importante rescatar del capítulo es como el autor menciona bueno es importante diferenciar entre los que son los beneficios de corto plazo los beneficios de mediano y largo plazo en la relación con China que eso debería de estar realmente presente cuando los países latinoamericanos se relacionan con China entonces esto es un caso interesante de estudio sobre Hong Kong y entre los aspectos y no voy a repetir mucho esto porque Pedro Isan lo presentó dentro de su presentación dice bueno siempre se ha dicho en el caso de China hay tres aspectos importantes que muestren lo positivo de relacionarse con este país que es su crecimiento económico la no injerencia de asuntos internos y su gran mercado y el autor lo hace de una manera bastante interesante va en cada uno de estos tres aspectos y demuestra que eso hay disminuyendo tanto el crecimiento económico y de los otros dos temas me parece además interesante el dato que utiliza los datos económicos el índice de libertad y libertad y libertad del Atlantic Council y después es su análisis sobre cómo puede ser que prosperidad económica sea un beneficio a corto plazo pero después a otros costos que son más bien a mediano y largo plazo y en este caso serían el deterioro de los derechos individuales y aquí algo interesante que él menciona es ojo cuidado con los riesgos de comerciar con dictadura ahora mi pregunta o comentario pero tal vez él puede más profundizar después es Vilo los él ha hablado de un estudio comparativo y por lo tanto compara el estudio de Hong Kong y China no sé si consideró o está dentro del análisis que Hong Kong bueno es una administración o una región amistad especial de China mientras que los países latinoamericanos son países soberanos que mantienen su soberanía y por lo tanto de acuerdo con el riesgo que menciona el autor pero de todos modos además de la distancia que él mencionaba tal vez un factor a incluir o considerar es que los países de la región son países soberanos después el siguiente capítulo que lamentablemente me hubiese encantado conocer al autor Pedro Uruchurtu y la verdad desde aquí le envío toda mi solidaridad frente a su situación también encontré el capítulo realmente actual y muy necesario ya que no hay mucho en cuanto al tema de tecnología digital china en los autoritarismos del siglo 21 y no hay mejor caso pienso que el que él escogió que es el caso de Venezuela ahí se refiere el autor a lo que es el autoritarismo digital donde se incluye bueno la vigilancia manipulación reprimida represión después también nos presenta ahí cuáles son los proyectos o cuál es esta ruta de la seda digital de la que menos se habla si comparamos de lo que era con lo que es la nueva ruta de la seda que es más bien proyectos de estructura ¿no? generalmente tomamos en cuenta o en sociedades latinoamericanas bueno importancia es lo que se ve ¿no? que se invierte en estructura sin considerar realmente la importancia y lo estratégico que son las tecnologías y en este caso la tecnología digital de China y vemos con este yo creo que se complementa bastante bien con el capítulo uno ¿no? sobre que hace referencia a los institutos como un instrumento tradicional de China en la región mientras que en estos capítulos muestra bueno que no solamente son instrumentos tradicionales sino que también a través del uso del internet me pareció súper interesante el ejemplo del caso que toma sobre el carnet de la patria y cómo funciona con esta empresa china la ZTE la aquí además pienso que es importante mencionar que no solamente se trata de vigilancia y control como lo mencionaba el autor sino algo central y que tal vez es necesario que ciudadanos en Latinoamérica tomen más conciencia cada vez de la importancia de la protección de datos personales que eso le otorga a quien concentre o recolecte esos datos poder que al no ser visible tal vez no hablamos mucho al respecto o no hay mucha preocupación al respecto pero que será necesario integrarlo cada vez más dentro de la discusión de la sociedad latinoamericana y en especial en su relación con China y yo quería tanto preguntarle a Pedro sobre bueno qué pasaba ahora o cómo se manejaba este tema de la tecnología tal con la situación de las elecciones en el proceso electoral de este año en Venezuela y por último el epílogo de Manuel Molano la ideología del gato y del ratón si importa me encantó el el capítulo me pareció súper bien escrito y cómo comienza sobre esta idea de bueno no importa el color del gato sino que cace ratones de Deng Xiaoping el que él se refiere a esto como una muestra de libertad a lo que también añadiría pragmatismo dentro de las relaciones que habría propuesto China es un interesante capítulo para leer y ver cómo se ha ido desarrollando y cambiando esta política dentro del mandato de Xinping ¿no? y él también explica o muestra cómo la historia misma personal de Xinping va a influir en esto también tenemos interesantes datos o análisis sobre el ahorro e inversión de China ahora lo que voy a destacar y con esto terminar es lo que menciona Manuel Molano donde dice bueno no hay que olvidar ¿no? si bien algo positivo que siempre se menciona en China es su desarrollo económico no hay que olvidar que esto se debió gracias también al desarrollo al intercambio comercial y de inversiones con los países occidentales o países capitalistas efectivamente creo que ahí estoy lista espero no me pasé los 10 minutos no lo vi pero de verdad muchas gracias por permitirme participar de esto de tener la oportunidad de leer el libro súper interesante y necesario de tenerlo para la discusión en las relaciones de China y América Latina y a partir de allí generar no solamente discusión sino ojalá propuestas por parte de los países latinoamericanos en donde se tome en cuenta estos aspectos gracias gracias Ana por tus comentarios y preguntas así que autores vayan preparando respuestas pero antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas quiero pasarle el micrófono a la maestra Diana Luna asesora para América Latina de la fundación Frisch Naumann para la libertad para las palabras finales y luego vamos a las preguntas adelante Diana muchas gracias Brenda un gusto estar aquí en Releal que la considero también mi casa los saludo desde Berlín muy entusiasmada de ser de ser parte de esta iniciativa en especial porque la influencia de China en América Latina está está empujante y si bien en estos en los comentarios en las exposiciones que se han dado se han tocado diferentes aspectos creo que es importante seguir tomando en cuenta a China como en tres esferas como un rival como un competidor y también considerar que va a haber áreas en las que se puede considerar como un socio en especial en áreas de cambio climático en donde para para contra para contrarrestar este los efectos del cambio climático se necesita tener a China en el área de discusión por eso creo que este tema que han tocado es muy relevante estando aquí en Europa veo veo muchas tendencias similares a las que ya se han estado diciendo vemos también en Europa un gran y la Marcela está con ella o no vemos una gran influencia de China en proyectos de infraestructura crítica ejemplo de ello es parte de la concesión que el gobierno alemán bueno que empresas alemanas le dieron al puerto de Hamburgo que al final fue menor de la que se esperaba debido a a la discusión pública que hubo en Alemania al respecto pero esta expansión esta influencia este control y esta que ejerce en China en América Latina ha traído una cosa buena en mi opinión y es el despertar de la Unión Europea hacia lo que es América Latina hacia la relevancia de la región yo lo veo esto claramente en muchas de mis reuniones en general en Alemania pero lo mismo puedo decir en la Unión Europea y creo que este despertar también muestra que no solo el comercio es importante sino estamos viviendo un nuevo momento histórico que también nos lleva a vincular intereses económicos con intereses geopolíticos y de seguridad nacional y esto esto en Alemania se conoce como esta nueva palabra este nuevo concepto de y esto es muy claro para Alemania el pensar que se necesitan apoyar ciertos proyectos estratégicos y no solo dejárselos a China un caso ejemplifico un caso de ejemplo es la fabricación de chips en Alemania y en la Unión Europea y esto es una de las razones por las que se ha liderado esta colaboración y yo por eso quiero retomar los aspectos que se han dicho en el aspecto económico si existe una gran dependencia de América Latina de algunos países más respecto a China pero también parte en esta discusión los invito a también poner muchas de estos ámbitos en perspectiva el comercio si sin duda países como Chile son su principal socio comercial es China pero si vemos otros números por ejemplo el número de la inversión extranjera directa la inversión extranjera directa China representa solo el 3.5% frente a una inversión extranjera directa de la Unión Europea del 69% y de Estados Unidos del 27% es decir la inversión tanto de estas dos regiones de la Unión Europea como de Estados Unidos es 20 veces más bueno en especial de la Unión Europea es 20 veces mayor a la de China entonces parte de lo que quiero decir en este mensaje es pongamos las cosas en perspectiva no todo el terreno ha sido ganado por China y creo que esto es muy importante en el sentido de que otras alternativas otras potencias en este caso la Unión Europea están viendo lo importante que o sea una de las consecuencias de haber perdido la influencia en la región y lo importante de retomar esa influencia eso es algo que constantemente desde mi desde mi posición en Berlín trato de comunicar y por eso y sobre todo por todo lo que se habló acerca de de la forma de que China no aplica estándares de derechos humanos ni medioambientales hoy se tocó sobre todo mucho el tema del uso de tecnología del control y por eso creo que es este despertar que hablo de la Unión Europea muchos podrían decir que es un tardío creo que es oportuno y es urgente por eso proyectos como la iniciativa Gateway de la Unión Europea son proyectos para volver a estrechar estos lazos de relación entre la región y bueno este nosotros sobre todo con 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 liberales tenemos que seguir conscientes de de los riesgos y también sensibilizar a la población sobre todo a los tomadores de decisión sobre los peligros de la relación asimétrica esto no significa que China no puede seguir siendo una alternativa en la diversificación de recursos para muchos países va a seguir siendo pero yo quiero invitarlos a seguir cabildeando a seguir sumando esfuerzos para que las condiciones de las relaciones con China sean condiciones justas y sean condiciones en beneficio de los intereses nacionales y en favor de la democracia y de esta sociedad libre por eso felicito a Releal por esta gran iniciativa y me sumo en parte a los comentarios de la investigadora Ana de que ahora creo que Releal entra en una nueva fase y creo que me encantaría seguir leyendo sus investigaciones pero en específico el saber cómo proponer cómo colaborar con China ya sea contrarrestando hasta cierto punto la influencia pero también proactivamente o sea cómo se puede trabajar con China en favor de los temas que son necesarios y que es necesario China trabajar con ellos así que tomando en cuenta los riesgos y los peligros que hay con China creo que es importante que sigamos trabajando para una sociedad libre y seguir condenando aquellos proyectos chinos que van en contra de este sentido de una sociedad libre así que agradezco a Releal por esta gran oportunidad de haber hecho este trabajo científico y espero seguir leyendo más sobre cómo América Latina puede seguir jugando un papel más clave y cómo se puede desarrollar una estrategia equilibrada a largo plazo para seguir protegiendo los intereses de cada país y de una sociedad libre sin perder el entorno internacional muchas gracias por permitirme ser parte de este proyecto muchas gracias Diana por tus palabras pasaremos ya al espacio de preguntas y respuestas será moderado por la doctora Silvia Mercado y por cuestiones de tiempo también solo leeremos algunas y dejaremos el micrófono abierto para que los investigadores puedan contestar entonces si estás lista Silvia podemos comenzar sí muchas gracias realmente que este espacio lo habíamos pensado para que justamente como está sucediendo en el chat sea también un espacio valga la redundancia para que se polimice un poco el tema y eso está sucediendo muchos de los participantes están intercambiando criterios en torno a las exposiciones y también puntos de vista que ellos traen de su de su opinión respecto a la influencia china y las preguntas que ha ido impulsando Diana para los investigadores creo que también pueden los investigadores si ahora quiere alguno expresar su respuesta ahora puede hacerlo o bien también la puede formular después la puede elaborar con un poco más detalle para nuestro portal porque realmente son preguntas que pueden ameritar un poco más de desarrollo y justo nuestro seminario se ha destacado por trabajar un poco más en detalle con investigación entonces por un lado dejo a criterio de los investigadores si quiere alguno expresar su respuesta ahora o tal vez elaborarla para formularla por escrito en uno de nuestros portales web o bien que demos espacio a alguna de las preguntas de los participantes que se han quedado durante toda la jornada no sé si alguno de los participantes quiera participar formalmente porque vi también algunas de las manos por ejemplo veo a Pablo de Santis quisiera aprovechar por lo menos unos cinco minutos también para escuchar a los a los participantes y poder hacer este espacio un poco más democrático y así también verlos tengo a Pablo de Santis levantando la mano Pablo gracias sí Juan Pablo gracias pues gracias les dejé una respuesta en el tuit en donde me enteré de forma muy providencial de cuando uno agarra en X la pestaña de siguiendo para ver los los tuits en forma cronológica o si no uno se pierde de muchas de las cuentas que uno sigue así que incluso mi participación en esto la considero como digo providencial considero que esta es una excelente iniciativa agradezco que hayan podido congregar a esta cantidad de personas como alguien más decía hace un rato ha sido el más grande que he asistido en bastante tiempo y con uno de los más grandes valores de información acá salgo con tarea quisiera una copia del chat estar en contacto con alguno de ustedes para ayudarnos en nuestra nuestra meta común de proteger ahora ya estamos protegiendo a la libertad muchas gracias de veras valoramos mucho tu presencia y participación también tenemos a Henry Buck Mortensen que también tenía la mano levantada desde hace un rato por favor Henry Thank you so much for giving me the opportunity just to say a few words on behalf of myself and Liberal International of which I'm Vice President I wish to congratulate Relliel On this fantastic study I haven't read it But I can hear from the presentations That we are dealing with high quality stuff And I could be a bit envious But I'm just happy That somebody in the liberal family Takes the effort of working so thoroughly With the very grave challenges we are facing When we think of China And I think some of the points Which have been mentioned And I'm not going to go through them Will be incredibly inspiring To the world of liberals And also to the European liberals I'm from Denmark I used to be vice president of ALDE Before becoming vice president of Liberal International I'm also the chairman Co-chairman of the China-EU committee In the European Liberal Party, ALDE And to us This work is of great inspiration as well I can tell you that when it comes to Liberal International We are very much focused on the challenges of China Many places in the world Particularly in Asia And very specifically in Taiwan And when it comes to Europe We are struggling with the right way of dealing with China It has been mentioned That you can view China as a partner As a competitor Or as a systemic rival And I have to say that from a European point of view We are moving more and more towards China As a systemic rival And that changes the way we need to confront Or work with China Things are getting very, very difficult But the European Commission Is trying to develop new approaches To dealing with China Which for a liberal Unfortunately goes very much away from free trade Towards more decoupling and de-risking But I think it's incredibly interesting That liberals all over the world Share our experiences And our thoughts when it comes to China And to Liberal International 2024 will be very much a Latin American year Since we'll all be going to Many of us will be going to Santiago later this year And I look forward to seeing many of you in person Thank you very much for having the opportunity Of joining this exciting afternoon As it is in Europe Muchas gracias, Henrik Es buen momento para agradecer el apoyo Y el acompañamiento de la Internacional Liberal Y también de CALD Porque bueno, sí, estamos juntos Como familia liberal en el mundo Enfrentando al autoritarismo Y es buen momento para decir Que si ahora estamos tocando el tema China Es porque nuestra preocupación Es el autoritarismo En algún comentario decían Bueno, hablan de China Pero ¿por qué no de otros países? Ciertamente, ahora hablamos de China Porque en nuestra investigación Es, digamos, la potencia Que más ha hecho presencia en este tema Pero nuestro tema Y justamente el eslogan de Releal En estos años Lo que nos preocupa Es el autoritarismo Justamente sobre estos temas Vamos a hablar en el Congreso De la Internacional Liberal Que va a ser en Chile En el Congreso de Releal Que lo vamos a celebrar En Guatemala el próximo mes Porque nosotros en realidad Atendemos a los temas Que tienen que ver Con nuestros valores liberales Y por eso Por eso nos incumbe China En esta versión del seminario Que va a ir tocando otros temas También Lo importante De nuestro grupo de estudio Es investigar temas Geopolíticos diversos Bueno, como les decía En el chat Hay preguntas Pero hay muchos comentarios Que queremos rescatar Muchos tienen que ver Con Venezuela Porque empezamos Con el de Pedro Que es bastante polémico Por la situación actual Del régimen Allá en Venezuela Y porque hay Bastantes datos Fácticos De cómo El autoritarismo digital Ha ido ingresando Digamos En el día a día De los venezolanos Por eso nuevamente Les invito A que puedan ver La publicación Para enterarse más De cuáles son Los detalles De este artículo Pero bueno No sé si alguno De los autores Quisiera a lo mejor Ensayar alguna respuesta De las que Ha formulado Ana Y si no Ya podríamos cerrar Porque también Estamos dos horas acá Sí, sí Se ha pasado el tiempo Como tú digas Silvia Como tú digas Marco No sé si tienes algún comentario Para hacer Yo puedo hacerlo Pedro, por favor Adelante Empiezo yo Y después pasas tú Marco Rápidamente Bueno, muchísimas gracias Por los comentarios Ana Manuel ha sido Un gran honor Y un gran gusto Escucharlos Ha sido una conversación Muy interesante Específicamente Quería responder A una pregunta Que estaba en el chat Sobre si Salvador Podría ser un caso En perspectiva comparada Para tenerlo presente Y para profundizar la cuestión Yo creo que sí En tanto una democracia De media calidad De regular calidad Por cierto hoy De regular a pobre ¿No? Siendo un país pequeño Pero yo haría la salvedad ¿No? En pensando siempre Primero en Uruguay Después en Chile Y Costa Rica Que Uruguay tiene Esta particularidad De estar lejos Y de ser transparente ¿No? Uno cuando ve Lo que ha sucedido En Hong Kong Piensa Bueno, Hong Kong Era una sociedad Abierta y transparente Pero bueno Por cierto Ha estado Y está demasiado cerca De China Y desde el 97 En adelante Incluso forma parte Institucionalmente Mientras que Lo que por ejemplo Le ha pasado a Venezuela Es que está lejos Pero es muy opaca Entonces Desde la perspectiva Uruguaya Es nosotros Ni estamos cercas Ni somos opacas Ni somos opacos Somos una sociedad Abierta y transparente Y yo creo que eso Es profundamente peligroso Es subestimar El problema Y en ese sentido Yo pondría A Uruguay Costa Rica Y Chile En el mismo lugar Por cierto Salvador Entonces Como todo País pequeño Y mediano En la región Se enfrenta A un desafío Que insisto Repito Yo creo que Subestimamos Y respondiendo A la pregunta De Ana Que va En una clave Similar Muchas gracias Ana Si por cierto Uruguay Nunca va a formar Parte institucionalmente Jurisdiccionalmente De China Y por cierto Uruguay Nunca va a tener Una frontera Lindarte con China Pero justamente Allí está El problema Y el peligro En clave De la comparación Es la creciente Integración Económica E institucional Lo que puede generar Lo que le va A generar Un gran problema A Uruguay Y en ese sentido La comparación Con el pertinente Cuando uno compara Dos o más actores Dos o más Países Dos o más indicadores Busca que sean Para que la comparación Sea pertinente Y provechosa Lo suficientemente Similares Y lo suficientemente Diferentes Así que obviamente Uruguay Nunca va a ser Como Hong Kong En tanto y en cuanto Nunca va a estar Lindante Ni ser parte De 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 Institucional Y jurisdiccionalmente De China Pero si Justamente A partir de ese ejemplo La cuestión Es repensar Y tomar nota De 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 los enormes Perjuicios Que suponen Una creciente Integración Económica E Institucional Bueno, para aquí Marcos Te paso a ti Les agradezco mucho Ha sido un gran gusto Estar con ustedes Muchas gracias Nauman Muchas gracias Relial Y a los oyentes Y a los coautores De este libro Gracias Pedro Vamos contigo Gracias Pedro Gracias Silvia Voy a ser muy muy breve Porque sé que nos pasamos Un montón del tiempo Que teníamos Pero básicamente Quiero agradecer también A Ana Por sus comentarios Y sus preguntas Yo muy brevemente Pienso En mi reflexión final Que así como Por ejemplo Hay experimentos Sobre lo que piensan Lo que hacen los docentes Del Instituto Confucio Estaría bueno también Si se pudiera generar Data Cuantitativa Sobre por ejemplo Los alumnos Para medir el impacto Que puede tener El Instituto Confucio En cada lugar Donde se instala Entonces podríamos tener Encuestas Acerca de qué piensan Los que están expuestos Al Instituto Confucio Y los que no Aunque quizás ahí Habría algún sesgo De selección Porque la gente Que va al Instituto Confucio Presumiblemente Quiere aprender sobre China Entonces quizás Tenga una imagen Más favorable De China A priori O por ejemplo Podríamos estudiar Si hay un efecto Geográfico Donde las ciudades Donde se instalan Las sedes Presentan alguna visión Diferente En términos políticos De China Que aquellas Que no están expuestas Al Instituto Confucio Acá también está El problema De cómo medir De cómo hacer las preguntas Pero esas son Más o menos Algunas de las alternativas Que yo me imaginaba Para generar Más información Más datos Ya no cualitativos Sino medibles Mensurables Cuantitativos Sobre el impacto Del Instituto Confucio Y su rol Como propagandista Implícito De autoritarismo Muchas gracias Marco Muchas gracias Eso es todo En cuanto a preguntas De lo que se puede En este tiempo Vale Sí Nos hemos pasado Un poco del tiempo Pero mañana No olviden Primero agradecerles A todos Por estar presentes Y mañana Nos vemos De nuevo A las 8 Temprano Ahora México En el mismo link Para escuchar El resto de capítulos Nos faltan 3 Y si se perdieron Algún capítulo El día de hoy Lo vamos a estar Publicando En el canal De YouTube De Relial Por favor No olviden Descargar el libro Les dejamos nuevamente El link En el chat Y solo un breve aviso Para las personas Que son de México Que viven en Ciudad de México Lamentablemente No lo podemos hacer Para otros países Por temas de envío Pero si quieren ganar Una copia física Del libro Pueden ir al Instagram De Relial Que es Arroba Red Punto Relial Y contestar La pregunta Que vamos a poner En las historias destacadas Tienen que incluir Por favor En su respuesta El hashtag Sorteo Para ser tomados En cuenta Y vamos a elegir Tres respuestas Y nos pondremos En contacto Con ustedes Para entregarles Este hermoso libro Vale Nos vemos mañana Y que tengan Muy buen día A todos Gracias